De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria Estamos, estamos así agachaditos Estamos agachaditos, ¿por qué? Porque hemos perdonado, hemos pedido perdón Por eso, sí, bueno ¿Y has perdonado? Cuesta, ¿no es cierto? Cuesta, yo quiero que a mí me perdones Pero, pero cuando me vienen a pedir perdón Así por debajo, bueno ya, pues despliciente No, con amor Que seamos así como ese hijo pródigo Que vuelve y el padre lo abraza Y así hace el señor contigo y conmigo Y nosotros también Abracemos al que nos viene a pedir perdón Y después podemos conversar de las cosas Pero esa es el poder vivir Por eso estamos como estábamos Con odio, con rabia, con venganza ¿Por qué no perdonamos? No, no tiene perdón de Dios Es terrible lo que hizo Y Dios perdona siempre ¿Recordamos? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen Tanta gente que actúa así, violento Hermano, hermano querido No conoce a Dios Nadie se lo ha mostrado Y a lo mejor alrededor nuestro También hay gente que hoy día es violenta Enojada porque no conoce al señor Porque falta alguien que demuestre Que Dios está vivo Que Jesús está vivo Que lo ama Que lo va a sacar adelante Que confíe Que tenga confianza Y ese eres tú Ese instrumento eres tú Tremendo, ¿no es cierto? Bueno Vamos a ver Qué nos dice hoy día Nuestra querida palabra La palabra de Dios Que le decimos Señor, ayúdame Ayúdame Que esta palabra me llegue Me entre en mi corazón Y en el Salmo 81 Nos dice lo siguiente Yo quité la carga de sus hombros Y sus manos Nos quedaron libres de peso Clamaste en la opresión Y te libré Te respondí escondido en la tormenta Ojalá me escuchara mi pueblo Y siguiera Israel mi camino Yo alimentaría a Israel Con el mejor trigo Lo saciaría con miel supleste Palabra de Dios Mira qué lindo Yo le quité La carga de los hombros Y sus manos quedaron Libres de peso Porque dice Clamaste en la opresión Y te libré Cuando tú le entregas La carga Lo hemos visto A lo mejor Le sigue siendo el problema El dolor sigue Pero como lo tiene el Señor Le da fuerzas Para salir adelante Clamaste en la opresión Y te libré Te respondí escondido en la tormenta Tú no lo veías Te llevaba en brazos Pero nosotros estamos Tan topados de cosas Que ni nos damos cuenta De la presencia del Señor Al lado nuestro Entonces clamemos Clamemos Y el Señor Mira lo que te dice Ojalá me escuchara mi pueblo Y siguiera Israel mi camino Te dice Ojalá Mi país Mi Chile Mi Ecuador Mi Perú Mi Argentina Su país Me escuchara Y siguiera mi camino Oremos Oremos Para que nuestro país Realmente Sea un país de amor Un país de hermano 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 querido Y dice Yo alimentaría a Israel Con el mejor del trigo Y lo saciaría Con mil silvestres Eso dice el Señor Creámosle Creámosle Hermano Hermano querido En esta palabra Esta palabra es ley Esta palabra dice todo Entonces Hagamos Hermano Hermano querido Esta oración Esta entrega Al Señor Digámosle Señor Aquí estoy Te entrego Todo lo que tengo Realmente no puedo más Estoy desesperado Pido para todos lados Y en todos lados Veo división Veo odio Veo Violencia Danos Señor Esa luz Ayúdanos Señor Ten misericordia Clamemos Al Señor Pero con esperanza Con alegría Con optimismo Sabiendo que Si va a ser así Porque el Señor Es la luz El Señor Es la esperanza Y la Señor Venció el mal Y esa es Tu alegría Mi alegría Como lo veíamos El otro día Así que Digámosle hoy día A la mamita virgen Virgen del Carmen Reina y madre De Chile Salva a tu pueblo Que clama a ti Y repite lo del alma Virgen del Carmen Reina y madre De Chile Salva a tu pueblo Que clama a ti Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen es el Santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo Jesucristo les quedó Mirando Tanta fe tocó su corazón Perdono y sano a aquel postrado Y ahora los cinco van cantando bajo el sol El Nazareno El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos.